La página web cristiana presenta Y le pedí al Señor que protegiera tu vida Vete mano y anoche llegaste tarde Y cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y le pedí al Señor que protegiera tu vida Oye bien, hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Y como siempre mi inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Y cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor cuánto te ama el Señor Y aquí te espera siempre Tu familia Oye, ¿qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Oye, ¿qué te ha pasado? Oye, ¿qué te ha pasado? No te salen palabras Oye, hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Y como siempre a ti Te van a dar tu palo Porque imagina Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor cuánto te ama el Señor Y aquí te espera siempre Tu familia Oye, ¿qué te ha pasado? No te salen palabras Y cuando llega la noche Te vas sin decirnos nada Hijo mío hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Y como siempre un inocente morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas a escondidas Sé que te puedo entender Ligua Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés solo y no encuentres salida Recuerda por favor Cuánto te ama Dios Y aquí te espera siempre Tu familia Tu familia te espera Aquí, tu familia ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video